Hola, buenas tardes. En este video les voy a enseñar cómo darle la medicina a los gatitos. Aquí ya tenemos los 2 mililitros. Aquí están ya. Hola, buenas tardes. En este video les voy a enseñar cómo darle la medicina a los michis. Aquí tenemos ya los 2 mililitros que le tocan. Tienen que estar, como ven, dormidos. Porque si no, está en chino dársela, ¿sale? Entonces van a llegar, les van a abrir rápido el hocico. O sea, los apapachan un poquito, les abren rápido el hocico y les meten la jeringa. Rápido, rápido, rápido. Tranquila, tranquila. Sé que se ve medio violento, pero si no los agarran así dormiditos, no van a poderles dar de comer. Les voy a intentar darle al maestro. Estos son 3 mililitros porque les toca el simuberase. Ahora, los 2 mililitros de la medicina homeopática. Y así es como se le da a los michis porque su nota va a ser muy difícil, ¿sale?